¿Alguna vez os habéis perdido en una ciudad, en un pueblo? Imagínate que yo vivo en una ciudad como Teruel. Y Teruel es una ciudad muy pequeña. Y entonces me voy a hacer turismo a una ciudad como Barcelona o Marriz. Habéis intentado leer una ley y el lenguaje es muy complejo. Imaginaros la declaración de la renta. O una nómina de trabajo. ¿Habéis necesitado apoyo en un nuevo trabajo? Imaginaros para utilizar la impresora o utilizar la cafetera. Seguro que todas y todos nos hemos encontrado muchas veces en nuestra vida en situaciones así. Y nos hubiera encantado que todo fuera un poco más fácil. En el vídeo anterior también hemos visto varios ejemplos que nos ha puesto sobre en varios ámbitos. Sobre que es el transporte. Que el transporte muchas veces es muy complicado para manejarse. Como una ciudad como Marriu o Barcelona o Bilbao. Orientación en la ciudad. Por ejemplo, que hay muchos planos que son muy complicados de describir. El uso de tecnología. Máquinas o electrodomésticos que son también muy complicados. Y documentos complejos que no están adaptados. La accesibilidad cognitiva es la característica de las cosas que son fáciles de entender. Se puede aplicar a productos, película o un libro. Procesos, votación. Entornos, hospital o biblioteca. O un centro comercial. Dispositivos, móvil o ordenador. O también una impresora. La accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas. Porque como hemos visto, todo el mundo ha encontrado cosas complejas en su vida. Beneficia especialmente a personas con discapacidad intelectual. A personas con parálisis cerebral. Personas con enfermedad mental. Niñas y niños. Mayores con deterioro cognitivo. A migrantes. Y no solo a estas personas. También beneficia a turistas. Y a todo público en general. Si lo piensas, son muchas personas. Es un derecho, ya ve. Porque te abre al derecho a la cultura. Te abre derecho a la información. Y te abre a muchos derechos. ¿De qué manera podemos mejorar la accesibilidad cognitiva? Podemos adaptar los documentos a lectura fácil. Usamos la tecnología para apoyar a personas con dificultades de comprensión. Evaluamos los entornos para descubrir dónde nos podemos desorientar. Y, por ejemplo, mejorar las señales. En los próximos vídeos os contaremos más sobre cómo mejoramos la accesibilidad cognitiva. ¡Suscríbete al canal!